Naruto llega a Fortnite El videojuego más jugado del mundo anunció la colaboración con uno de los animes más famosos de los últimos tiempos, para estrenar un nuevo tipo de skin en su temporada número 8. Este crossover sin duda hace felices a miles de gamers que ya esperan el 16 de noviembre para estrenar el skin de Naruto, mismo que corresponderá a la saga Shippuden y es posible que hayan atuendos de más de un personaje del anime, así como un escenario del modo creativo temático de la aldea de la hoja. Hay que recordar que Fortnite es un videojuego que pertenece al género de Battle Royale y que permite la participación de múltiples jugadores que luchan para ser el único sobreviviente. El juego permite que cada jugador tenga un aspecto o un skin diferente, los cuales se pueden comprar. Muy bien, pero ¿cuánto costará la skin de Naruto? Aún no se conoce el costo ni la cantidad de cosméticos o accesorios que incluirá, pero sin duda será uno de los artículos más caros que hayan existido en Fortnite. Y por si todo esto fuera poco, aún está la posibilidad de que otros animes como Dragon Ball y One Piece lleguen al videojuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!